hola qué tal amigos de productora 69 y en shock cómo están mi nombre es jorge carvajal y el día de hoy bueno estoy acompañado como pueden ver de felipe cruz el philip cómo está mi philip hola mi george muy bien muchas gracias hoy si ven que estamos hablando así como muy despacito muy bajito no es porque se nos fue la voz es porque estamos en un lugar en el que casi casi no tenemos que hablar de hecho pues es que de hecho nos dijeron que todo era en silencio pero aquí estamos híjole no deberíamos pero vamos a hablar en vivo sar one 10 aguardientos aguardientos a todos de tu pollito que será oigan pues quiero decirles que antes que nada que muchísimas gracias a toda la gente que ha preguntado por nosotros que cómo estamos que cómo pasamos este rollo del tifón que para mí sigue siendo huracán verdad pero bueno le llaman tifón acá en en japón tifú tifú en japonés porque ya también somos expertas en japonés yo ya hablo japonés bueno el caso es de que quiero decirles que afortunadamente como pueden ver estamos muy muy bien bueno estamos estamos aquí y pues todo lo pudimos pasar muy muy tranquilamente dentro de todo lo que se escuchaba afuera que era un aire tremendo que se escuchaban los aires revolotear tremendamente que había mucha lluvia y demás bueno pues lo pasamos tranquilos seguros porque el hotel donde nos pusieron la verdad es que fue un hotel muy bien elegido que no este pues no no padeció absolutamente nada lo único que se escuchó y que se sintió fue el temblor que hubo ese mismo día que estaba el tifón que sí estuvo bastante fuerte cito verdad mi fili fue de cinco y medio casi seis pero pero fíjense que aquí en japón híjole la tienen tanto tecnología y están tan acostumbrados a este tipo de fenómenos que la gente bien tranquila antes del del tifón y después del tifón no pero con lo del temblor bueno hagan de cuenta que no pasó nada como si los estuvieron meciendo para ellos digo si han vivido terremotos de nueve grados ustedes imaginan que uno de 5.5 los iba a espantar pues no y resulta que al hotel como menciona jorge al que nos trasladaron de donde estábamos originalmente nos mandaron a una zona que hagan de ustedes hagan ustedes de cuenta que era como santa fe todos los corporativos de grandes empresas japonesas estaban ahí sus oficinas entonces como son edificios muy altos y el hotel en donde nos pusieron después no era tanto quedaba como que encerrado y nos protegieron todos los edificios altos que estaban alrededor entonces si llegaba aire y llegaba muy fuerte y se escuchaba que volaban cosas y se escuchaba el ruido y se escuchaba todo pero la realidad es que hay aparte de todo a ese hotel en el que nos llevaron tiene cristales anticiclón le llaman verdad yo entonces son dobles son dobles son dobles tanto las puertas de entrada como los cristales de la entrada son como de acero son como de hacer unas puertas miren bien grueso total y es una entras hay un espacio bueno se cierra hay un espacio y se abre la siguiente pues yo creo que pensando en eso porque justamente nos llevaron en ese nos dijeron que ahí no íbamos a tener ningún ni nada de qué preocuparnos que vamos a estar muy seguros y tranquilos nada más no podíamos salir y cómodos que tú querías ya salir y no no lo que pasa que en la noche miren de verdad yo yo pensé que todavía no estaba este tan tan fuerte o sea que no había entrado todavía y se veía muy tranquilo afuera entonces yo dije pues voy a salir bueno apenas iba a tocar la puerta y ya estaba el japonesito luego luego me metió a la de un cachetado de un cachetado casi casi me dijo no 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 puede salir bueno eso lo entendí va no no puede salir es peligroso y ya y pues estábamos en eso y empiezan a llegar al teléfono mensajes y mensajes y mensajes de alerta que eso yo no entiendo cómo 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 lo tienen programado que miren nosotros estábamos de hecho ahí en la habitación pues con el teléfono ahí al lado y este y mensajeándonos con gente y todo y checando noticias y demás y de repente empieza a sonar un ruido tan tan duro y tan raro en el teléfono que no no lo teníamos ubicado y te entienden y ya lo ves y eran los mensajes de alerta de japonés de si hay mensajes de alerta en español porque el teléfono que es de méxico pero el mensaje venía completamente en japonés pues ya lo vimos con un amiguito que tenemos aquí en en japón que nos ayudará a traducirlo y era pues que tenemos que estar resguardados que no podíamos salir que si este que si empezaba a subir el agua que algún río se desbordará cerca y empezaba a subir más de y estabas en un tercer piso máximo tenías que salir de ahí e irte a resguardar a alguna escuela secundaria o preparatoria decía o algún refugio de los que ellos tenían más alto o irte en el edificio donde estuviera subirte más alto que fuera a partir del cuarto piso para arriba dependiendo el desbordamiento del río que pudiera ser pero pero a lo que voy que bueno nosotros no sé de qué manera me imagino yo que por la wifi donde estamos conectados pues es que no llegará o qué ajá porque de hecho nosotros estamos conectados y tenemos servicio de internet por wifi pero es un servicio que nosotros rentamos y contratamos aquí porque en realidad este ni siquiera nos estamos conectando a los hoteles no eso es un servicio portátil que tenemos y la red de telefonía pues obviamente acá no la podemos usar mejor porque pues ese es telefonía de méxico ahora cuando entras aquí a japón y a cualquier país que entres si te piden tu número de teléfono pero en este caso yo nada más puse el mío pero ni siquiera lo puse con la nada nada más de los 10 dígitos como para que pongo lo demás error porque debí haber puesto todo pero pero la verdad es que no puse lo demás yo creo que esto lo tienen como como decimos que a través del wifi llega a cualquier teléfono yo creo no pero pero bueno nos avisaban de esto que no entendíamos nada pero afortunadamente bueno nuestro amiguito nos ayudó a traducir y eso nos sirvió pero bueno el caso es de que la pasamos encerrados dos días completitos viernes no salimos ni para comer lo que teníamos ahí lo que habíamos comprado era lo que comíamos pero la verdad es que dentro del hotel no 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 sentimos pues realmente nada que nos pudiera poner en de nervios o que nos pudiera asustar demasiado todo fue más bien como la expectativa que era pasar que era pasar como se iba a poner ya fue no fue ella se terminó no se terminó era eso no lamentablemente en otros lugares si la pasaron muy mal porque oigan hubo lugares donde el viento se llevó casas completas casas completas así las volaba entero lo que estábamos viendo y todo era a través de las noticias que prácticamente todos los noticieros de de aquí de japón se enlazaron parecía cadena nacional porque le cambiábamos un canal a otro de televisión y en todas estaba apareciendo lo mismo ríos desbordados los puentes que se iban las casas volando los coches dando vueltas sobre los puentes una cosa terrible que nosotros decíamos es de verdad que eso está pasando aquí porque nos asomamos por la ventana y por la ventana se veía todo mucho aire sí y cosas que volaban pero nunca al grado como como lo veíamos en televisión no se veía demasiado demasiado fuerte nos empezaron a llegar este fotos y vídeos que ustedes mismos desde méxico nos estaban mandando mi familia su familia de jorge oigan cómo están este miren lo que está diciendo las noticias aquí en méxico que está muy mal que está muy fuerte y ustedes cuídense protejanse y todo se nos hacía muy raro porque parecían dos mundos o sea el hotel realmente se vivía de una manera dentro y afuera era una situación totalmente diferente y complicada no pero lamentablemente pues si estaba pasando fuera eso aquí la suerte que tuvimos nosotros repito fue que nos protegieron y nos cuidaron muy bien a todos los huéspedes que estábamos ahí muy muy protegidos éramos la prioridad para ellos y la verdad es que eso lo agradecemos mucho por ese lado la pasamos la pasamos bien afortunadamente pero le repetimos afuera las cosas se pusieron muy muy feas aunque hay que reconocer que al que ya el día que fue el sábado por mediodía que ya pudimos salir del hotel oigan pues pensamos que íbamos a encontrarnos los árboles tirados que íbamos a encontrar un caos en las calles que las estaciones de tren cerradas pues todo lo que normalmente provoca un tifón o un huracán de esta categoría y de este nivel no pues resulta con que salimos qué tal fili bueno para empezar en la mañana en cuanto me despierto voy al cuarto de jorge ya le toco y le digo ya viste abre la ventana bueno pues abrimos la ventana el sol hacia el rayo del sol hagan de cuenta así como como el cielo azul azul como como en plena primavera no sin una nube soleado la gente en la calle sus bicicletas las señoras con sus carriolas y dijimos bueno es en serio lo que está pasando aquí pues sí resulta que dijimos salimos no salimos qué hacemos y tengo un primo que es de mérida no y ellos allá en yucatán están acostumbrados también a los huracanes entonces me mandó un mensaje y me dice primo no te confíes porque seguramente están pasando el ojo del huracán que es la parte pues obviamente donde no hay nada no de de tormenta va a pasar un rato y va a volver a regresar la lluvia y los vientos y todo dile a jorge que no se confíen bueno pues ya le dije a george oye george es que dice mi primo que así 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 la verdad no sé pues empezamos a ver noticias y todo y el como dice jorge el amiguito que tenemos aquí ya no se comunica con nosotros no ya estoy trabajando ya sin problema bueno todo se hace mucho calor así y sálganse sin suerte porque va a ser mucho calor oico como es posible que ayer estaba todo el desastre y ayer no hace una hora porque toda la noche estuvo pasando todo o sea el tiempo cambió en dos horas así de fácil se fue el tifón salió el sol el clima cambió el ambiente en la calle cambió al 100% calor tremendo bueno pues ya salimos y les repito por ejemplo yo lo que viví en miami que ya les he dicho que fue una tormenta tropical muy fuerte pero yo me acuerdo que cuando por fin pude salir del departamento que aparte tenía las protecciones estas de como de aluminio que ponen cuando salió el departamento de entrada una de las palmeras que estaba al lado del departamento estaba casi encima del techo del departamento y si lo anda tirando pues claro y veías palmeras dobladas luego ya salía a la calle en el carro y nos encontramos con que esté un tiradero de árboles hojas troncos todo lo que el aire voló que se había volado de las casas ya sabes alguna incluso hasta algunos techitos se llegaron a volar y eso por varios puntos de miami yo esperaba haber lo mismo oigan ni siquiera había hojas tiradas en el piso yo no sé si pasó el servicio de limpia barrer hagan de cuentas es lo que yo no sé sí sí mientras 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 dormimos pasaron los de limpia o no tiró árbol no 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 sé por qué no nada nada hasta hasta ahorita que ya es este aquí en el capón ya es lunes lunes mediodía no hemos visto nada de eso tirado afortunadamente o repito o a lo mejor no pasó no llegó a tirar nada en cuanto a árboles se refiere o inmediatamente hacen la limpia y recogen todo porque miren las calles limpísimas el servicio de transporte normalizado tanto taxis tanto trenes tanto el metro como el software que le llaman lo único que sí mi george en lo que nos dimos cuenta tal vez que algo no había estado tan normal una noche anterior fue a la hora del desayuno porque pues obviamente salimos del hotel que eran como las 9 10 de la mañana no ya era más tarde bueno pónganle las 11 de la mañana que salimos pues si todo está tan normal y la gente ya anda para arriba para abajo para todos lados y está funcionando como si nada hubiera pasado pues vamos a desayunar bueno vamos a un restaurante nada a otro nada a otro nada había un burger king nada para acá para allá para bueno ahí sí batallamos para todo cerrado todo cerrado pero fue lo único que nos pudimos dar cuenta como la diferencia pero todo lo demás normalito pero bueno el caso es de que afortunadamente para nosotros todo estuvo bien pero en otros lados pues hubo muertes de hecho nos estaban contando fíjense esta historia tan terrible que hubo porque resulta que en algún punto de tokio pues llegó la inundación o justamente porque algún río se desbordó hay varios muchos ríos en tokio entonces alguno se desborda y obviamente pasa a arruinar pues a las calles las colonias digamos este cercanas y hubo un caso en el que llegó el agua empezó a inundar las casas y entre llegaron los rescatistas y una señora se quedó atorada pero una señora dicen de la tercera edad que se quedó atorada ahí en su casa no podía ni salir no podían los rescatistas darle la ayuda la señora ya estaba pues pues en shock porque además no sabía ni nadar las la pobre señores y ya sentía que el agua le llegaba pues a ahogar la no entonces bueno se tuvieron que movilizar y dicen que mandaron traer un helicóptero llega el helicóptero se puede se pone arriba de su casa avienta está bueno sabiente el rescatista con la camilla pero es una como una cuerda aún es una cuerda una cosa así no y logra el rescatista llegar a la señora ponerle el arnés para amarrarla y subirla entonces ya éste nada más lo hizo así logran hacerlo la empiezan a subir la señora obvio moría de miedo como se imaginen es una señora de la tercera edad y que aparte ahora aparte de que está viendo que se se le está inundando en su casa la están levantando en el aire pues que miedo a cualquiera nos daría terror bueno pues le están levantando el helicóptero ya va para arriba la señora como quiera pues ya empezó a confiarse de que pues ya la estaban salvando la vida pues quién sabe qué pasó qué error humano hubo porque dicen que fue un error humano el caso es de que me imagino yo por lo que nos dicen que que esos ganchos que tiene el arnés deben ser como automáticos no lo que entendimos según lo que nos no nos comentaron es que la persona que la enganchó a la señora la enganchó mal pueden ser las prisas puede ser el miedo puede ser que ya la que va sobre tiempo de que se te vaya a caer la casa el techo lo que sea sintió que la enganchó pero no la enganchó y entonces cuando empieza a levantarme y george que iba como a 40 metros de altura ya la señora 40 metros imagínense ustedes 40 metros y se zafa el arnés de la señora y va a dar al piso pues obviamente se murió inmediatamente ahí no pero imagínate que muerte tan 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 horrible el sentir que te soltaron debe ser terrible pero bueno eso pasó pues trataban de rescatarla algo algo no estuvo bien y pasó eso y como eso pues murieron alrededor se habla de de repente se dicen 30 personas de repente 60 de repente 16 ya saben que en esto y nunca hay un número exacto y aparte desaparecidos aparte además eso no los están contando mucha gente que pues no 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 las encuentran y al no encontrarlas pues no saben si viven o mueren y entonces por eso es que no las no 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 entran todavía a un conteo pero son muchas no yo y y precisamente como como parte de esto de esto que ha sucedido con las gentes que lamentablemente perdieron la vida pues también queríamos presentarles lo que ahorita van a ver porque aquí en japón es muy diferente cuando se hacen los servicios fúnebres es muy diferente un panteón es muy diferente todo lo que implica el llevar a tu a tu a su familia junto a tu familiar a dejar su su cuerpo o sus cenizas no y incluso es hasta diferente y ahorita lo acabamos de ver porque salió una familia que ya venía este de dejar a su a su familiar y y oye philip salieron como como si nada como si hubieran venido a cualquier lugar y platicando lo que pasa a mi york que a diferencia por ejemplo de nosotros en occidente y de tener el cristianismo tan afianzado en donde pues te enseña que si te mueres o al cielo o al infierno en en las creencias o o religiones principalmente orientales díganse hindú o díganse budistas resulta que ellos están muy 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 enfocados hacia la como le llaman la reencarnación ellos creen mucho en eso entonces cuando cuando una persona se va o deja este mundo inmediatamente según la versión de de los budistas es que el alma o el espíritu se traslada o se transmuta hacia otro cuerpo y en algún momento que yo tuve la oportunidad de conocer un grupo budista explicaban ellos que no necesariamente es en este planeta en el planeta tierra o sea lo mismo en cualquier otro lugar del universo y en cualquier forma y en cualquier forma entonces hagan de cuenta que por ejemplo lo que sí enseñan ellos es que hay un tiempo de latencia a qué le llaman tiempo de latencia es el tiempo que espera tu alma o tu espíritu para entrar de un cuerpo a otro y de qué depende este tiempo el tiempo de latencia depende de qué tan mal vaya en cuestión espiritual tu alma exacto ahora se supone de acuerdo a lo que enseñan ellos es que cada vivencia o cada vida que nosotros tenemos en cualquier mundo o en cualquier planeta es una digamos es como una prueba para ir limpiando purificando purificando hasta que alcanza su nivel máximo de iluminación que fue el caso de buda por ejemplo no si siddhartha gautama era el nombre real de buda entonces por eso es que toman mucho los budistas el ejemplo de él porque él fue un ser iluminado un ser que ya había vivido tantas 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 veces que se dice que en la última de hecho siddhartha fue la última vida que tuvo después de allá no tuvo otra reencarnación porque llegó a la última al nivel máximo de iluminación de purificación exacto entonces por eso es que los budistas todos tratan de acercarse lo más posible a este estado de nirvana como le llaman entonces para ellos es como el decir bueno estuvo con nosotros lo disfrutamos convivimos con él pero ni nos correspondía y ahora es tiempo de que transmute y se vaya a un nivel más elevado por eso es que nosotros hace ratito que los vimos salir de un cementerio para ofrecer sus servicios fúnebres salen pero salen no es que salgan riendo no es que salgan carcajeándose simplemente salen con una tranquilidad salen como como decir bueno pues pues ya pasó ya fue pero si se ve como que lo festejan o sea no es no tampoco los ves camisbajos no 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 sufriendo no y no estamos diciendo que venían haciendo una fiesta pero si o sea los ves muy tranquilos muy normal muy ya lo dejamos ya lo despedimos y ya nos vamos y yo se lo comenté al filipo y dije oye pues se ve como que no les vale como que les valiera ya me explicó esta parte que les estoy explicando y suena bastante lógico porque se van tranquilos y así su pues los espíritus me imagino que pueden elevarse y descansar mejor yo creo hay otra hay otras ciencias y si le podemos llamar que es el reiki fíjense que en el reiki por ejemplo ellos enseñan que cuando estamos en ese estado de latencia cuando no pertenecemos físicamente a ningún cuerpo nosotros mismos decidimos en dónde va a ser nuestra siguiente vida y cómo va a ser nuestra siguiente vida muchas de ellas la forma en la que nacemos la forma en la que morimos las enfermedades que adquirimos que todo eso nosotros mismos lo decidimos estando en ese estado de latencia es entonces de alguna manera pues es como conocer un poquito más las diferentes culturas y el venir de repente aquí tan lejos y darnos cuenta si Japón vivió una una tragedia si hubo muchos muertos si la cosa se puso muy fea pero cuando llegamos a un cementerio y vimos la manera en que ellos rinden tributo homenaje oculto a sus a sus difuntos es totalmente diferente bueno es diferente hasta el panteón miren les vamos a enseñar porque estamos justo afuera del panteón miren esto que ustedes ven atrás son las lápidas o más bien los monumentos lo que lo que pasarían a ser los monumentos de cada difunto no hay ni una cruz no hay cruces no hay nada todo es gris miren de entrada aquí está la entrada del panteón ahí es la pequeña entrada pero cuando ustedes llegan se van a encontrar con estas cubetas aquí están las cubetas y aquí están los utensilios estos de purificación miren con los que se purifica cuando entras a un templo pues esto agarras tu cubeta agarras tu utensilio este tu cucharita o cucharón o sea como se llame y te lo llevas hacia el lugar donde vas a limpiar la el monumento de tu difunto miren vamos a caminar como aquí miren hasta allá arriba está lo que para lo que para los católicos sería la capilla miren aquí arriba es un lugar de oración hasta allá arriba y como son escaleras muy muy pesaditas porque son muchos escalones aquí también pueden ustedes agarrar su bastón prestado un bastón prestado y si llueve también hay paraguas entonces ya con esto ya te apoyas para subir y miren pues aquí están las vamos a ver algunas lápidas algunos monumentos nada más para no meternos mucho no sé qué significan esas maderitas ahí me imagino que como son como buenos deseos como mensajes de que baja desde que su camino sea sea lleno de luz y todo muy organizado muy correcto muy limpio y pues así son y de hecho hace un ratito les comentamos que pues dejaron no sé si sean las cenizas es el cuerpo no no sé si eso es la cremación que que no creo yo que son cuerpo yo también tampoco me crean mucho en eso porque la verdad no tengo el dato pero sí sí entiendo que deben respetar el cuerpo tal cual para que pueda tener un arranque para que pueda trascender y me comentaron que una de las personas les hemos de rato que salieron de aquí lo los familiares pues fue una de las personas que perdió la vida durante este tifón aquí en japon y se los queríamos presentar porque nos llamó mucho la atención el tipo de cementerio que hay aquí y bueno pues ya después de presentarles esto nosotros ya nos vamos queremos agradecerles por su preocupación estamos muy bien aquí todo está perfecto solamente está sigue nublado de repente llueve un poquito pero ya el clima a lo normal digamos de repente frío de repente lluvia de repente un poquito de sol y así está como muy cambiante pero todo bajo control verdad mi filip todo ya está pues si el clima es difícil porque llegamos con lluvia después hubo sol después el huracán después ahorita otra vez lluvia entonces pues así estamos mi llorchava así que vestimos de todos los olores y sabores y colores pero pues gracias de verdad a toda la gente que nos estuvo escribiendo cómo están cuídense este no salgan bueno hubo gente que decía por ahí este chicos yo voy a ser como su mamá pónganse un suéter pónganse la bufanda y todo eso se los agradecemos gracias les mandamos besitos y ya saben este conéctense en la nochecita 8 de la noche hora de méxico para que hagamos el en vivo y platiquemos de más cosas porque tenemos mucho de que platicar mucha información y bueno queremos darles este adelanto aquí en productora 69 gracias mi filip gracias a ti gracias a todos ustedes los dejamos desde japón desde tokio y esto fue en shock o productora 69 ya no sé ya me hice bolas pero en fin les mando besitos bueno tú eres jorge carvajal y ya para que mi nombre es jorge carvajal para que más les duela gracias y estás en japón y que ahorita sabes quién debe ser oliveráton a no más bien tú debes ser sayaka su chaca y yo soy y cabuto eres re que se me hace que tú eres el doctor infierno pues de repente incendio con mi cuerpo no más bien tú eres el varón ashley cuál es el que es hombre y mujer al mismo tiempo ay pero nada más me falta mi jarocha ya nos vamos adiós respeta ya cállate bye